Otra jornada más, el IBEX 35 ha cerrado por encima de los 9.800 puntos, aunque esta vez se ha afianzado en ellos. El selectivo ha subido un 0,54% hasta los 9.857 puntos. Ahora el IBEX mira más allá, a los 10.200 puntos, su próxima resistencia. Día ha sido el valor que ha registrado la mayor subida del selectivo, con un avance del 5%, mientras los inversores esperan la celebración de la Junta de Accionistas, que tendrá lugar el próximo viernes. En la parte alta de la tabla ha estado acompañado por las dos compañías acereras. ArcelorMittal ha subido más de un 4% y Acerinox un 3,6%. En el otro lado, Viscofan, que ha caído un 1,7%, ha sido el farolillo rojo de la sesión, acompañado por Grifols, que ha registrado una caída muy parecida. Si ayer hablábamos de que Inditex había registrado un fuerte rebote, hoy hay que hablar de lo contrario, ya que la compañía textil ha caído un 0,9%. En el mercado continuo Nueva Pesca Nova se ha revalorizado un 7% después de que Abanca haya duplicado su participación en la compañía. Grupo Centis también se ha revalorizado un 2,5% después de un nuevo contrato con su filial brasileña. Por su parte, OHL ha subido un 0,25% a pesar de que haya anunciado de que el ERE afectará de manera importante a los 400 trabajadores de las oficinas centrales. Por otro lado, en el resto de bolsas del viejo continente se ha cerrado en positivo, destacando la subida del 1,3% del Futsi 100 de Londres, y es que se ha visto beneficiado por la caída de la libra en su cambio contra el dólar y contra el euro. Wall Street cotiza con subidas moderadas del 0,3%, sin embargo, el Dow Jones está viendo afectado por la caída del 6% de IBM, que ha presentado sus cuentas del primer trimestre y no ha convencido a los inversores. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.